Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Santa Anita Park. Retrasa Bryn Heen Holm, se ha quedado en la última posición. El número 6, Magic Account, junto al 5, Seattle Surf, vienen a buscar la punta. En el tercer puesto se coloca Carol's Comics para el cuarto, Natural Cat. En el quinto se queda Turtle Off y retirado en la última posición del número 4, Bryn Heen Holm. 22 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. El número 5, Seattle Surf, está en punta. Sigue el acecho por fuera de Magic Account. En el tercer puesto avanza el tordillo Carol's Comics. Se queda lejos en la cuarta posición, Dirty Love. Faza ahora el quinto puesto, el número 4, Bryn Heen Holm. Y desaparece de la toma. El número 3, Natural Cat. Y se queda en la última ubicación. La media milla, 45 exactos. El 6, Magic Account, en punta. Cuando ingresan a la recta decisiva, fuera bien a buscarlo. Carol's Comics, el número 2. En el tercero lejos se ha quedado Dirty Love, el tordillo Carol's Comics. Comienza a tomar ventaja con Kyle Frey. Sumando otra victoria este fin de semana en Santanita. Liquidando la tercera de la tarde fácil. El 2, el tordillo Carol's Comics. En la segunda posición, arriba el número 6, Magic Account. El tercer puesto corresponde al ejemplar número 5, Seattle Surf. Gracias. 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 Eres.